Pa, pa, oi, oi Un juego de niños Que aquí se juega mi corazón Ya me lo tienes partido Ya me lo tienes partido Se goza la luna Se goza el aire Con ver derros en la cara Y se muere por besarte La gente ya se ha quejado Con ti no la mira nadie Porque yo vivo Enamorada Tengo, tengo Tengo la pena Y el alma Venga Por el Dios lloro Lloró, lloró Por el Dios lloro Lloró, lloró Por el Dios lloro Lloró Lloró Por el Dios lloro Que yo no puedo Que yo no puedo Que doormicina yo Que yo no puedo Que doormicina yo Allí está noción a madrugada Abre la puerta que estoy se enamora se enamora que tendrá Marbella que tendrá la costa que todo el que llega allí se enamora que tendrá Marbella que tendrá la costa 1 es mi guía 2 es pastelito 3 es reggaeton 4 es cigarrito Allí se enamora, se enamora Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se enamora Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Yo le lo hice a los guapos 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 Ay la señorita, tu ruptura Ay la señorita, tu ruptura Ay la señorita El sentido me quita, tu ruptura El sentido me quita, tu ruptura Tanto yo te quise, tanto te recuerdo Me dejaste ni como ni duermo Pero que yo no soy tan Y vengo a tu casamiento Yo me rompo la camisa La camisilla que tengo Pero que yo soy tan Y vengo a tu casamiento Me voy a acercar a su huente Porque yo quiero su amor Si no me la vas por tu amor Escapamos conmigo El que me quiere tanto Igual que la quiero yo La miro, ella me mira Y no me llamo a reír Agacha la cabeza Y me la vas a ir Se enamora, se enamora Que tendrá Marbella Que tendrá la costa Que todo el que llega Allí se enamora Que tendrá Marbella Que tendrá la costa Tampame, tampame, tampame Tampame que tengo frío Como quieres que te tape Como quieres que te tape Y sin la manta Se enamora, se enamora Que tendrá Marbella Que tendrá la costa Que todo el que llega Allí se enamora Que tendrá Marbella Que tendrá la costa La bronca no me quería 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 Soy un adicto Adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Veinticinco horas